Hola que tal amigos, aquí les habla su amigo el Duque de San Luis Voy a cantarles una canción por ahí de Tierra Cali que se llama Que se llama La Tierra Soledad, a ver como nos sale Un saludo ya para toda la raza por ahí de San Luis Potosí No puede ser, otra vez estoy solo, otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad, no es novela Antes ya me habían dejado, antes ya me habían emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber, si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque de esta perra soledad Quiero gritar, porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresa, porque no me encontrarás Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar, ahí te esperaré Tierra Cali No es verdad, antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber, quiero saber Quiero saber, si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque de esta perra soledad Quiero gritar, quiero gritar, porque no puedo más Tu adiós me va a matar Tu adiós me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré Ahí te esperaré Ahí, girl Ahí, girl Te esperaré Ahí, girl Te esperaré